¡Ajé! Si acaso tú me querías, si acaso tú me querías, te contesto emocionado, no dudes que se ha encontrado el hambre con la comida. No dudes que se ha encontrado el hambre con la comida. ¡Ajé! ¡Ajé! ¿Vas? 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 Le aprovecho este momento, me hace el favor y respeta, Deje quieto Iván Zuleta y responda por su talento Deje quieto Iván Zuleta y responda por su talento Por si tú no lo sabré, olvides de lo tuyo Mil veces por Dios es rey, pero hoy te quito ese orgullo Mil veces por Dios es rey, pero hoy te quito ese orgullo Conmigo lo tienes veo, conmigo lo tienes veo Soy el rey de la piqueña y por eso es que penteo a estos locos chupa media Y por eso es que penteo a estos locos chupa media Te lo digo aquí en la feria, que ya estoy mi nombre grande Te lo digo aquí en la feria, que también esto me encanta Y este loco chupa media, aquí te puso de ruana Y este loco chupa media, aquí te puso de ruana Me causa rabia y dolor, me causa rabia y dolor Ver la piqueña y fracaso, porque ahora cualquier payaso Se las va a beber ese amor Se las va a beber ese amor Me causa rabia y dolor, me causa rabia y dolor, me causa rabia y dolor No, 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 no Gracias.